La novedad de este año es que la campaña Mis Datos Mis Derechos, que fue lanzada en el 2022, tiene una ampliación y estamos muy contentas de poder anunciar que los mensajes principales de la campaña fueron traducidos al guaraní también. Entonces, por un lado, no es solo una ampliación de la campaña como tal y sus mensajes, sino que también es como profundizar en la accesibilidad a esa información y traducible al guaraní para que más personas en Paraguay puedan hacer suyos esos mensajes. Y más allá de haber traducido parte de la campaña, también sumamos la alianza con OPAMA y con FENAES. Entonces, se unen estos dos grupos, por un lado, como los representantes, ¿verdad? FENAES como representantes del sector de estudiantes en Paraguay y OPAMA como organización representante de los usuarios y usuarias del transporte público en Paraguay. Entonces, la campaña, como te comenté al comienzo, fue lanzada en el 2022, se llama Mis Datos Mis Derechos. Esa campaña salió, para hacer como una breve línea del tiempo, esa campaña salió un año después de que fue presentado en el Congreso el proyecto de ley de datos personales junto a la coalición de datos personales en Paraguay. Entonces, en el 2021 se presenta por primera vez ese proyecto de ley en el Congreso y un año después decimos, ok, ¿cómo hacemos que algo tan duro como una legislación pueda llegar a más personas y estas personas entiendan por qué estamos buscando la sanción de esta ley junto a un montón de otras personas y otras organizaciones? Entonces, ahí es que sale esta campaña Mis Datos Mis Derechos y dice, bueno, vamos a traducir los mensajes de una forma mucho más simple para que una persona pueda entender cómo en el cotidiano realmente nos afecta la falta de esta legislación en Paraguay, que sigue siendo uno de los únicos países en Latinoamérica que todavía no cuenta con esta legislación. Y bueno, después del 2022, dos años después, pudimos traducir estos mensajes y llegar a más personas. Todo es posible gracias a la buena recepción que está teniendo la campaña. Desde su lanzamiento en el 2022, es una campaña que está funcionando muy bien y creo que, bueno, yo trabajo dentro del área de comunicación en TEDIC y me animo a decir esto porque es lo que estoy viendo día a día. Esto para mí da cuenta de las ganas de recibir este tipo de información que tiene la gente que consume la información que producimos y más allá de la gente que nos sigue en redes, porque es una campaña que no solo está enfocada a las redes tampoco. Entonces, toda esta campaña tiene como un correlato en el mundo offline de talleres, de incidencia en el Congreso, de presentación en ferias, cosas más con nuestra comunidad también. Y tuvo una muy buena, y tiene, tuvo y tiene una muy buena recepción. Entonces, al ver que eso está funcionando bien y que la gente se engancha con ese contenido en el buen sentido de, ok, me siento informado, quiero más información para entender la necesidad real de esta ley, dijimos, listo, si hay tanta buena recepción, ¿por qué no traducirlo al guaraní? Y que llegue aún a más personas, teniendo en cuenta que, bueno, nuestro país es bilingüe. Y muchas veces las redes también tienen eso, es como que te habilitan llegar a un montón de personas, pero dejamos de lado a otras personas que hablan otros idiomas y tienen otras limitaciones de acceso a esa información, y una de esas barreras es el idioma. Entonces, por eso dijimos, ok, vamos a traducirlo. Y lo traducimos, bueno, mucha de esta ayuda también posibilitó la alianza con Obama y con Fenaes. O sea, si vos ves los nuevos mensajes de la campaña y los videos que salieron, también están en idioma guaraní, porque eso también, o sea, el guaraní es tan hablado que muchas veces cuando ves escrito no tiene el mismo, la misma potencia. Entonces, por eso también nos enfocamos más en videos, en contenido mucho más oral, que más allá de algo como físico, una placa, un flyer. Entonces, fue un trabajo conjunto, siempre es un trabajo conjunto. Todo el proceso de creación del contenido fue hecho en alianza con estas dos organizaciones. El contenido de esta campaña está direccionado específicamente a todo lo que es, bueno, todo lo que está sucediendo hoy mismo, hoy con las dificultades que tienen los usuarios y usuarias del transporte público, y también los estudiantes con el boleto estudiantil. Entonces, sí, es un trabajo conjunto tanto de contenido como de traducción. Yo diría que el resultado exitoso, obviamente, sería la sanción de la ley, pero tuvimos como varios, hubo como varios intentos de que parecía que iba a salir, y después, bueno, por otras circunstancias no terminó saliendo. Pero el año pasado, por ejemplo, habiéndose cumplido un año del lanzamiento de la campaña Mis Datos, Mis Derechos en el 2022, y el año pasado, 2023, el proyecto de ley logró estar seis veces en la sesión de diputados. Entonces, eso ya fue para nosotros un paso súper, súper grande. Si bien no se pudo discutir completamente y sancionar, obviamente, el proyecto de ley, que ya esté presente en la orden del día, fue una victoria. Y más allá de que se sancione o no, que obviamente sería como lo ideal, también creo que un objetivo de la campaña es informar a la gente, y ese objetivo está siendo cumplido, digamos. Es como, no es solo la incidencia en el Congreso y tener realmente esa ley sancionada, que es, como te digo, no me voy a cansar de repetir, el objetivo ideal. También no nos tenemos que olvidar de esto, de poder conectar realmente con las personas que se van a ver beneficiadas por esa ley y decir, che, por esto, es esto en tu cotidiano, es cuando vos pones tu tarjeta en el bus, estás dando un dato, estás, por eso necesitamos que tengas en cuenta qué datos das, a quiénes das, entonces es como atacar o tener en cuenta todas las aristas de un mismo problema, porque está todo unido. Entonces, en este sentido, no es solo la ley, también tenemos que informarnos y ese es el objetivo de la campaña, ¿verdad? Realmente lo que falta es que vuelva a ser discutido en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que después pase a la Cámara de Senadores y pueda ser sancionada la ley. O sea, la ley, todo el año pasado también fue desde el 2021, y previo al 2021, la coalición de datos personales se crea en el 2019, y desde ese año, a partir de un trabajo súper interdisciplinario de personas de la sociedad civil, academia, personas que están como mucho más enfocadas en todo lo que es la parte legal y también de ciberseguridad, se unen y se sientan con llevar a cabo mesas de trabajo con también representantes del gobierno y personas que toman decisiones legislativas, y se empieza a redactar este proyecto de ley teniendo en cuenta ya como ejemplos exitosos o legislaciones que están funcionando en otros países o en otros contextos, pero adaptando este proyecto de ley específicamente a lo que es la realidad paraguaya. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que no es algo que fue un copia y pega de otra legislación, sino que es un trabajo que llevó años y es un trabajo que está adaptado a la realidad paraguaya. Y bueno, eso desde el 2019, después finalmente, como te mencioné al principio, en el 2021 se logra meter eso a mesa de entrada del Congreso, y entra ahí. Yo no sé específicamente los recovecos y los caminos que tiene una legislación en el Congreso, pero sí te puedo mencionar esto, que el año pasado estuvo seis veces en la Orden del Día de Diputados, estuvo ahí muy cerca, y después se pidió una pequeña modificación desde MITIC y otros sectores. Entonces, esperamos que este año vuelva a ser discutida realmente y pueda llegar a ser sancionada. Estamos ahí como queriendo que eso suceda, y esto también, cada vez se suma más gente a esta petición, y eso también es muy importante para nosotros. Por eso también la amplificación de la campaña. Es como, bueno, al comienzo, en el 2022, la campaña estaba muy enfocada hacia lo legal. Después fue como decantando más para llegar a cierto grupo de personas más en lo cotidiano, y hoy en día estamos conectando con otras luchas dentro de Paraguay que también tienen mucho que ver con lo que estamos trabajando. Como te decía, los estudiantes, los usuarios y usuarias del transporte público hoy en día, y esperamos poder conectar con más grupos para también como traducir esas necesidades y esos mensajes para dar cuenta de que es una legislación que nos va a favorecer a todas las personas. Gracias.